¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Estamos de regreso con Ali Bata. Esta es una canción, o un cover mejor dicho, de la canción Wind of Change de la banda alemana Scorpions. Y esto me lo pide Sikri Amad. Estuve buscando en el canal oficial de Ali Bata y no me aparece este cover, pero sí buscándolo en YouTube, me aparece solamente este video y de muy baja calidad. ¿Ustedes saben por si acaso por qué hay algunas canciones o algunos covers de Ali Bata que no están en su canal oficial y que se encuentran en otros lados pero con muy baja calidad? El asunto es que voy a reaccionar entonces nuevamente a este tremendo guitarrista indonesio y a Ali Bata con Wind of Change. Vamos con la reacción. Lo que me tiene acostumbrado a Ali Bata pues. La manera en que tiene de llevar siempre la línea melódica de la canción perfectamente con el acompañamiento. O sea, es capaz de hacer dos hasta tres líneas melódicas al mismo tiempo sin perder nunca la línea. Aquí por ejemplo voy a empezar de nuevo porque me gustó mucho como emula el silbido de la canción original. Lo hace mayormente con armónicos al mismo tiempo que va haciendo los arpegios de la canción original. Muy buen estilo de Ali Bata. Muy buen estilo de Ali Bata. Muy buen estilo de Ali Bata. Muy buen estilo de aquí. y lo interesante de lo armónico que lo hace todo con la mano derecha está con la uñeta pulsando la cuerda y con el índice de la misma mano está muteando la cuerda en el traste correspondiente o arriba del traste correspondiente para crear el armónico interesante técnica aquí del amigo Lip Bata Música Música Lástima la baja calidad del video Música No pierdes jamás la línea vocal Música 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 Música